Mente sana en corpore sano Es decir, que la salud mental se encuentra en cuerpos sanos Y que aquellos cuerpos sanos son aquellos que carecen de enfermedad Y para esto es necesario el deporte Esta cita, que se remonta al siglo I, la retoma a Pierre de Coubertin Que fue el protagonista de los Juegos Olímpicos Modernos Y él retoma y lo pone como logo, como lema de los Juegos Olímpicos Retomados allá por 1896, 1900, 1902 y también antes El de Mente sana en un cuerpo sano Sin embargo después se intenta cambiarlo Y dice, pocos años después No, dice, pero también es importante una mente ardiente Una persona con mucha pasión en un cuerpo fuerte Le agrega lo de la pasión, tan importante para el deportista ¿Qué dice nuestro estatuto en el artículo segundo? Para conocer dónde estamos, de lo que somos Y dice, argentino tiene por objeto Dedicarse a la práctica de deportes y ejercicios físicos Para mejorar la salud física y espiritual de las personas Esto es lo que somos Una institución deportiva, recreativa, social y cultural El pilar fundamental son los deportes Por lo tanto, nuestros deportistas son nuestro capital más importante Gracias desde argentino a cada uno de ellos A cada uno de nuestros deportistas Por haber llevado con orgullo los colores celestes Por todo el país y también por el extranjero Por otros países Gracias por el esfuerzo, gracias por la superación Gracias por dejarnos excelentemente representados En cada uno de los lugares en que les tocó estar Gracias a todos los profesores, cuerpos técnicos, preparadores, ayudantes Y colaboradores Por formarlos Para que triunfen en sus deportes Para que triunfen en sus disciplinas Pero como venimos sosteniendo en argentino Para que también sean campeones de la vida Por fomentarles y forjarlos en valores Quédense tranquilos Que tenemos los mejores preparadores y cuerpo técnico Que podamos conocer Porque tienen toda la seriedad La responsabilidad De ir formando Y de ayudar a nuestros hijos A crecer en la solidaridad En la convivencia En el esfuerzo En el respeto En la responsabilidad Gracias a los padres Que nos confían A sus hijos Su capital más importante Pero también ellos vienen todos los días A verlos A ver la práctica A ver cómo les va Están interesados Por conseguir los recursos Generar el presupuesto Hacer el pollo Para tener un servicio Cada día De mejor calidad Esto Quédense tranquilos También forma a sus hijos Que ven que ustedes Sacrifican Sus horas de descanso Sus horas Que podrían dedicársela a usted Para venir acá A trabajar por los demás Esta es la semilla De un mundo mejor Gracias al personal Administrativo Todo el personal De maestranza Que han hecho Todo el año Un esfuerzo Humanamente imposible A verse con recursos Muy limitados Es lo que tenemos Para que todo salga Cada día Mejor Gracias a Ricardo Que se ha sumado A este proyecto Del argentino Por su capacidad Por su experiencia Y por su profesionalidad Estamos A pocos días De la Navidad De un nuevo año Quería así Entonces De manera alegórica Dentro De cada uno Levantar las copas Deseando Para cada uno De ustedes Para cada uno De su familia Una feliz Navidad Un feliz año nuevo Que la paz Y la felicidad Reine En cada uno De los hogares Gracias ¡Gracias!